Volvemos a tomar contacto con lo que está ocurriendo en la puerta del sanatorio de Los Arcos, el médico personal de Cacho Castaña, Alfredo Cae, lo escuchamos. ¿Cuál fue el horario de fallecimiento de Cacho? ¿Qué es lo que nos puede decir? ¿Cómo estaban estas últimas horas? Estaba hace cuatro días que estaba durmiendo en un estado de coma farmacológico, no sufrió nada y bueno, esperábamos que tuviéramos una nueva expectativa de vida, como nos pasó, como me pasó varias veces antes, pero bueno, Dios no quiso. ¿La vía Marina cómo está ella? ¿Pudo hablar? Jamal, jamal, recién acabo de estar con Marina un buen rato y a solas con Cacho y bueno, lo cuidó toda la vida. Esta nueva expectativa de la que usted habla, ¿había nacido hace poco, hace algunas horas, hace días atrás? No, días atrás. Hace días atrás. La diferencia de otras veces, este era un cuadro más complicado. Era un cuadro más complicado, realmente de todas las internaciones que yo tuve con Cacho, que fueron muchas, que fueran muchas, creo que esta fue la peor. ¿Qué incidencia tiene el EPOC en este tipo de situaciones, de fallecimientos? ¿Cómo? No entiendo. ¿El EPOC se puede considerar como la causa principal del fallecimiento de Cacho, más allá de los puntos de infección? La causa principal, no sé, pero fue acúmulo de cosas. El corazón, el acúmulo de infecciones urinarias, el riñón que realmente no respondió como en otras ocasiones. Y bueno, la vida. ¿Cómo lo recordará a Cacho? Cacho, alguna vez tenía que pasar. Doctor, ¿cómo lo recordará a Cacho? Un amigo que me ayudó mucho. Primero fui su médico. Fui su médico durante 33 años. Y después lo recuerdo como un amigo, un bohemio. Estoy triste por eso. ¿Cacho era un mal paciente, digamos, era una persona que no se cuidaba? No, no, no. Tenía un... Realmente tenía un estado general muy bueno. Pero no fue por descuido. Doctor, ¿cuándo fue la última conversación que tuvieron? ¿Cuándo fue la última vez que hablaron? Y hablábamos siempre. Porque dos por tres yo estaba en la casa de él. Y el año pasado, cuando yo estuve muy malo, porque tenía una neuritis importante yo, él me ayudó, me llevó a Mar del Plata, me cuidó y se invirtió en los papeles. Gracias. Ahora, ¿qué hora va a comenzar el velatorio, doctor? ¿A qué hora comienza el velatorio? A ver, estamos en... A las 5 de la tarde en la legislatura. Muchísimas gracias. Bueno, Vivi, ahí te llamo. Es la palabra del médico personal de Cacho Castaña. Alfredo Cae, que salió recién, confirmó que el fallecimiento se dio a las 12 menos cuarto, hoy a media mañana, antes del mediodía, justamente, que fue un cúmulo de situaciones. No fue solamente el EPOC, sino que ya tenía problemas en los riñones, tenía una infección generalizada. Hacía cuatro días que estaba en coma inducido. Dijo, no sufrió nada y se fue. Bueno, era un desenlace que esperaban, según el médico, según las palabras de Cae, porque estaba muy complicado, realmente, Cacho Castaña estos últimos días, en realidad, a partir de esta última internación, ¿no es cierto?